¡Venga, venga, venga! Y productos. Recuerda, ve y llena tu tanque en Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Muy bien, bueno, gracias a nuestra buena gente de Ecomax, la gran familia de Ecomax. Yo tengo el juego Llénalo con Ecomax. Tengo por aquí nuestra primera participante, buenas noches, Alma. Alma, ¿de qué pueblo eres? Ahí el micrófono. De Tua Baja. De Tua Baja, ¿y con quién andas por ahí? Con mi hija. Con tu nena. Muy bien. Bien, Alma, yo tengo 200, ahora hoy subió porque estamos en el premio es acumulativo. Sí. Hoy hay 400 dólares. Si usted llena el tanque exactamente con lo que vamos, con la tarjeta que tiene adentro, tiene un numerito, y usted llena el tanque exactamente con esa numeración. Ok. ¿Usted está preparada? Sí. Alma, mira tu mano izquierda. Tengo tres tarjetas. Dice Ecomax, dice 93 Power Max Premium y Optimum Diesel. Premium. ¿Cuál tú quieres de esas tres? Premium. Premium. Oye, nuestros amigos en la casa, si no han probado la gasolina Power Max Premium de Ecomax, esa es la que usa el DJ. Mira. Ay, cállate. ¿Qué pasó? Se asustó. ¿Qué dice? Tienes que llenar el tanque 39 dólares con 7 centavos. ¿Ok? Si tú logras, ven, pasa por acá, Alma. Ahora, pasa por el otro lado, por atrás. Ok. Vente aquí, mi amor. Ahí. Mira lo que vamos a hacer. Te voy a dar una explicación para que tú entiendas. Tú ponchas el botón y va a empezar a correr el tanque. Le vas a empezar a echar gasolina al tanque de nuestra buena gente de Ecomax. Tú tienes que parar tu tanque en 39.07. ¿Ok? Si tú logras hacer 39.07, yo te voy a regalar 400 dólares, Alma. Cuando tú desees, comenzamos. Ya sabes, 39.07. Una vez y al final otra vez. Preparada. Échale al tanque de Ecomax ya. Comenzamos. Lista. Ahí está. Y nuestros amigos en su casa. Recuerden que además de gasolina, en la tienda Max Store de Ecomax, puedes conseguir productos de primera necesidad entre muchos otros productos. Así que ya lo sabes, Ecomax siempre te da más. 39.07. Alma. Alma, una sola vez y durito. ¿Está bien, mi amor? Ok. Rumbo a los 25 segundos. 400 dólares, 400 dólares. Échale al tanque de Ecomax. 39.07. Ahí llegamos a los 30. Ahí llegamos. Ahí estamos. Silencio total. Silencio total. Gracias por haber participado. Pasa por ahí por el ladito. Tengo al próximo participante que lo es Félix. 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 Venga para acá, mi amigo Félix. Félix, buenas noches. ¿Cómo estás, Félix? Un poquito. ¿De qué pueblo tú eres, Félix? De tu abajo. De tu abajo. Félix, como hizo mi amiga Alma, yo tengo ahí una tarjeta que dice Ecomax y tengo otra tarjeta que dice Optimum Diesel. ¿Cuál de esas dos tarjetas tú quieres para ti, para echarle a tu tanque? ¿Cuál tú quieres, pa? Me voy con el diésel. Diésel. Optimum Diesel. Ahí está. Para que sienta la potencia y el rendimiento en tu motor, échale Ecomax. Ecomax. Tienes que echar 41 dólares con 7 centavos. ¿Estás preparado, Félix? Vamos allá. Recuerda, Félix, cuando tú desees, una sola vez fuerte y cuando vaya a parar, una sola vez fuerte. ¿Preparado? Ok, Félix, 41.07 por 400 dólares cuando desees. Ya. Comenzamos. Ahí, señoras y señores, échale al tanque con Ecomax. Y este verano nos vamos para la calle a recorrer a Puerto Rico con Ecomax, la gasolina que te brinda calidad, poder y rendimiento. Ecomax te da millas y millas de ahorro. Por eso llena el tanque con Ecomax, que siempre te da más. Ya pasaron 20 segundos. Ahí está. 41.07. Vamos a ver, Félix, voy a ti. Llévate los 400, Félix, llévate los 400. Tu familia te está apoyando desde la casa. Ahí está. Llegamos a los 33. Se acerca, Alex. 41.07. ¡Y! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, casi. No pudo ser. Gracias, Félix, por haber participado. Significa... Alma, está por... Félix, ven acá un momentito. Alma se... Alma está en el baño, pero ven acá, Félix. Espera, no había que decir... ¡Estamos en vivo! ¡Está bien, está bien! Pero mira, culpa tiene la E, que me dice, está en el baño, pues yo lo digo para adelante. Tienes razón, tienes razón. Yo hubiera hecho lo mismo, tranquilo. ¡Está bien, está bien! ¿Qué te puedo decir eso? ¡Está bien, está bien! ¡Ay! Bueno. Después solo contamos a Alma. ¿A qué? Pero, Félix, como usted llegó aquí y la vino a pasar bien con nosotros, usted... ¡Ahí llegó Alma! ¡Llegó Alma! Nosotros estábamos esperando a Alma. Tranquila, Alma, que nadie en Puerto Rico sabe que estaba en el baño, tranquila. Ok. Alma, le estaba contando a Félix que no pudo ser hoy llenando el tanque, pero de parte de Comax, como yo sé que Comax siempre te da Max, yo le voy a dar una gift card de 50 dólares a cada uno de los dos ganadores. ¡Felicidades, Félix! ¡Felicidades, Alma! Ahora sigue para el baño, está bien. Ok. ¡Productor! Ahora sí. ¡641-21-78! ¡641-21-78! Última llamada. Última llamada. Vamos a ver. Se van. ¿Cuántos chiclets? Se van ahora. Hay más de 60 chiclets y menos de 69. Más de 60 chicles y menos de 69. Se van ahora. Última llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Ave María, qué bien le escucho. Te quiero, Manolo. Ok. Hello. Hello, buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Milka. ¿Milka de qué pueblo? Gurabo. De Gurabo. Milka, llévate los 200 dólares, mi amor. Hay más de 60 chicles y menos de 69 chicles. Solamente hay nueve chicles. ¿Cuántos chicles hay aquí? Última oportunidad. ¿Cuántos chicles, mi amor? 66. Se van. ¿66? Se van. Correcto. 66. 200 dólares. Se van ahora. Me tengo que ir, mi amiga de Gurabo. Última llamada. Tres. No hay más posibilidades. Tres. Dos. Dos. Uno. ¡Sí! 66. Te llevaste los 200 dólares, mi amor. ¡Felicidades! No cuelgues, mi amor. No cuelgues. Vamos a tomar tus datos ahora. ¿Está bien? Te llevaste 200 dólares. Muchas felicidades, mi amor. A mi María se llevó los 200 dólares los chicles. Vámonos con Rooms to Go, Jedy. Y hoy sí que hay mucho, mucho dinero en la llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go con la mayor variedad de muebles y enseres en Puerto Rico. Rooms to Go, donde consiguen la más completa variedad de juegos. Juegos, juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin interés, con bajas mensualidades en toda la mercancía. Y recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo, sin cita previa, para brindarle atención personalizada a todos sus clientes. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr Bueno, en su casa, atención, de la llave 1 a la 20, ¿en qué llave colocamos la llave ganadora donde abre el cofre? Pues, ¿tú sabes cuánto, productor? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 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 1.400 dólares, 1.400 dólares, ok. Tengo por vía Skype a Joseph de San Germán. Buenas noches, Joseph. Hola, buenas noches. Joseph de San Germán. Y tengo por ahí también a Héctor de Caguas. Héctor, ¿cómo estás? Saludos, ¿todo bien? Buenas noches. Muy bien. Héctor, ¿con quién estás ahí? Mi hijo, que fue el que inventó esto para estar aquí. ¿Cómo se llama él? Sí. Dileme. Héctor, me llamo Héctor. Héctor también. Héctor, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. ¿Te gusta Puerto Rico, gana? Claro. Y tú fuiste el del invento que llamaran por Zoom, por Skype, para que estuvieran aquí con nosotros hoy. Sí, llevo llamando hace tiempo, hace tiempo. Y hoy de casualidad me llamaron y yo... Pero qué bueno que salieron, qué bueno que estás ahí. Bueno, Joseph de San Germán y Héctor, de la 1 a la 20 hay una llave que abre el cofre por 1.400 dólares. Comenzamos con Joseph. Joseph, ¿cierto o falso? ¿Está activa la sinfonía? ¿Eso es el coquín? ¿Eso está en turbo? Tomaron bebida energizante, esos coquín. ¿Eso es en San Germán? ¿Tomaron café ahora mismo? Ok, Joseph, ¿cierto o falso? El pueblo con más población en Puerto Rico es Florida, ¿cierto o falso? Falso. Falso, eso es correcto. Ok, Joseph, de la 1 a la 20, la número 4. Falso. Esta llave no es. Ahora, ¿qué llave abre el cofre? La número 5. La número 5. Vamos con Joseph, vamos con Joseph. 1.400, Alex. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasa Germán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, de una! ¡No, no es la 5! ¡No, man! Voy con mi amigo, voy con mi amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Héctor, ¿cierto o falso? La flor nacional de Puerto Rico es la amapola. ¿Eso es cierto o falso? Ahí está. Vamos, Héctor. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? No, es falso. ¡Ah! Le voy a dar una y una. Joseph, dame una llave. La llave, mira, número 20, Joseph. Esta llave no es. Ok. Joseph, coge una llave, papá. Número 10, voy con Joseph por la 10, voy con Joseph por la 10. ¡Ay, se van! ¡Ay, se van! ¡Muy bien! ¡Se van! ¡Y! 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 ¡No! ¡No! Héctor, te queda una oportunidad más, mi amigo. Héctor, coge una llave de las que quedan ahí. La 2. La 2. La 2. La 2. Ahora sí. La 2. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. La 2. 1.400 dólares. 1.400. ¡Y! 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 ¡No! ¿Qué número era, Natalia? ¡Era la 11! ¡Ay, ay, ay! ¡Era la 11! ¡Era la 11! ¡Era la 11! Mira, 1.400 dólares. Gracias por haber participado, Héctor y Joseph. Vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. ¡Vamos allá! ¡No sé cómo más!